Ya ha servido el anafre al rojo vivo con carbón Ellos suben la tortilla pa' coserle en gran fogón La asesina, el tazaco y el chorizo se azarán Amigos de Estrella TV, les doy la bienvenida a lo mejor de Tengo Talento, Mucho Talento Hoy les compartimos a las mejores voces, los mejores participantes A aquellos que nos pusieron bien la piel bien chinita ¡Comenzamos! Y antes de ser mía Yo ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Y antes de ser mía Gracias Por ese falsetito que hay que hacer No, está fácil ¿Cómo, cómo? Ni yo ni yo pueda Deber ser mía Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré ¡Vámonos! No quiero esta vida ¡Venana! ¡Venana! ¡ coats! El tono que usaste es el tono original de Marisela ¿Y qué tal este participante que asegura ser el creador de la cumbiópera? Vamos a verlo Como pueden ver, hay gustos para todos Lo que no podemos negar es que todos ellos tienen unas voces impresionantes ¿Cuál fue tu favorito? Déjame tu opinión en los comentarios Y si te gustó este video dale like, compártelo, coméntalo, lo que tú quieras Y no te olvides de visitar EstrellaTV.com para conocer la programación completita Yo soy Bárbara Cárdenas, hasta la próxima